Esto llega a ustedes gracias a Priyungas, Mielo América, Reynoso.net, Pollo Cibao, René Import y Control TV Canal 10. Desde el Liceo de la Parcela hasta el centro de la comunidad del Hawái, municipio de Yamasá, estudiantes, profesores y agricultores marcharon en demanda a la reconstrucción de sus carreteras y la construcción de un liceo. No han hecho demasiada promesa, nosotros hemos dado todos los pasos que teníamos que dar para que nos arreglen la calle y para que se construya ese liceo que ustedes vieron ahí. Votos hay aquí de más, pero si no nos arreglan esta calle, no habrá ni un solo voto. Asimismo expresaron que no aguantan más recibir la docencia en una enramada, por lo que espera la rápida intervención del presidente Medina y de Andrés Navarro. Estamos en una enramada recibiendo clases, cuando llueve no podemos ir a la escuela porque no cae agua adentro, el sol se tendrá para adentro, no podemos escuchar bien la explicación de los maestros. En la subida que está muy mala, llena de piedra me caí, tenía un embarazo de tres meses, el cual por esa caída perdí, cuando llegué al centro fui al baño y vi que estaba tan grande, fui y me tomaron una sonografía y ya el niño no tenía vida. La comunidad del Hawái es una zona productiva de cacao, por lo que se le imposibilitan sacar sus productos por el mal estado de sus calles. La comunidad dice que están cansados de ser objeto de burro y chantaje por parte de las autoridades que por muchos años le han prometido la reconstrucción de sus carreteras. Starling Mateo Félix, Noticias Telemicro.